La ciudad de Invisipla es una cooperativa autogestionaria, una cooperativa de trabajo, ubicada en el barrio de Sáenz de Barcelona, que nos constituimos hace 10 años con el objetivo de producir y difundir contenidos sociales y culturales críticos con la economía capitalista y apostando por formas de economía cooperativa, economía social y solidaria y también por trabajar líneas vinculadas al feminismo o a políticas urbanas o movimientos sociales. Estos objetivos los trabajamos básicamente a partir de una librería crítica que tenemos en el barrio de Sáenz, a partir del diseño gráfico como generador de imaginarios rupturistas y a partir de un área de formación, investigación y asesoramiento donde profundizamos estos contenidos. En primer lugar, hay la función histórica del cooperativismo en los barrios obreros y populares de la Cataluña del siglo XIX, que es cuando nace el cooperativismo obrero en nuestro marco nacional. En esa época conjugó la resolución de necesidades del proletariado explotado por la revolución industrial, etc., con la creación de estructuras sociales, de sociabilidad, de políticas sociales autogestionadas y para resolver necesidades más allá del consumo, que era la apuesta de ese momento. Pero por otra parte también generó identidad, generó cultura popular, reconocimiento social, articulación social, cohesión social de los barrios populares. Eso pasó entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Seguramente el cooperativismo ha evolucionado de una manera importante y el papel que tiene que jugar ahora dependerá también de la orientación que le queramos dar. A nuestro entender, ahora las ciudades están siendo modeladas por un proceso de desarrollo económico, territorial, claramente capitalista, orientado a resolver las necesidades sociales a partir del mercado. Y esto significa crear participaciones de la economía a nivel público-privado, con una tendencia muy fuerte a la creación de marca de las ciudades, a tematizar productivamente los territorios, a basarse en motores de crecimiento, el turismo, la Smart City, un modelo de desarrollo económico que no resuelve las necesidades de sus habitantes y que no tiene en cuenta el objetivo para nosotros es la economía, que es la resolución solidaria y colectiva de las necesidades y los deseos de la gente. Entonces, frente a este modelo de acumulación de capital, de apropiación capitalista de la ciudad, entendemos que se puede ir generando un tejido a partir de la intercooperación, de las experiencias cooperativas de trabajo, de consumo, de finanzas, pero también de otros espacios y proyectos de la economía solidaria, de crianzas compartidas o de educación libre o de equipamientos autogestionados, se pueden crear unas redes de barrios cooperativos, de mercado social local y, en definitiva, de una economía que las personas estén en el centro de la actividad y no la acumulación del capital y la resolución de las necesidades del barrio, de la comunidad. A partir de aquí, el cooperativismo puede ser una malla organizativa y económica importante que articule y nuclee estos proyectos de economía solidaria y que también aprenda de las nuevas experiencias para todos juntas cambiar el modelo de ciudad, de economía metropolitana y pasar de esta ciudad marca, esta ciudad de la economía capitalista, a la ciudad común, que sería el objetivo, una ciudad al servicio de las personas. En el barrio de Sanz, el cooperativismo es una realidad creciente, se están naciendo experiencias distintas, desde cooperativas de arquitectura a cooperativas de reparación mecánica de bicicletas o hay cooperativas de trabajo que se están diseminando en todo lo que es la trama urbana del barrio y, además, se está focalizando a partir de la recuperación de espacios industriales en desuso, se están generando nuevos equipamientos autogestionados sociales, grandes centros sociales que también combinan experiencias de actividad económica como talleres comunitarios de madera o de infraestructuras o de artes gráficas, etc. Entonces, estamos desarrollando esta nueva trama de actividad socioeconómica de un barrio y hay proyectos en marcha, como una cooperativa de viviendas de excesión de uso o hay un espacio de promoción de la economía social y solidaria, conviveros de cooperativas, etc. Es decir, estamos pensando, de alguna forma, estratégicamente, cómo impulsar toda la actividad económica local a partir del cooperativismo o la economía solidaria. Espacios de economía feminista también, pues es un poco una nueva trama de una economía local. ¡Gracias!